No te quito mucho tiempo de tu vida, pero paso por acá para comentarte que el 8 de septiembre va a ocurrir la oposición de Saturno. El planeta gigante gaseoso va a estar más cerca de la Tierra y por tanto será visible a simple vista. Para aprovechar esta oportunidad vamos a desarrollar una telescopiada en la cima del volcán Irasú el sábado 14 de septiembre a partir desde las 6 de la tarde y hasta las 9 de la noche. Utilizaremos nuestro telescopio La Belleza Negra, una increíble máquina que nos permite imágenes de alta resolución de este y otros cuerpos celestes. En la actividad contaremos con exposición de meteoritos genuinos, charlas de astronomía, comidas y además un pit con fuego para calentarnos en caso de que haga bastante frío, ya que en ciertas ocasiones la temperatura en la cima del volcán Irasú suele descender por debajo de los cero grados celsius. Recuerda que esta es una actividad abierta a todo público y podrás conocer a decenas de aficionados a la astronomía como tú.